Proposición subordinada sustantiva. Es la que hace función de sustantiva. Vamos, de un sintasma nominal. ¿Vale? Sintantivo, un sintasma nominal. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con las fáciles. Las fáciles son aquellas en las que el nexo esté. Y se reconocen porque se pueden sustituir por eso. Entonces, como un sintasma nominal, al final, la sustantiva puede ser cualquier función que hace un sintasma nominal. Puede ser de sujeto, puede ser de atributo, puede ser de complemento directo, puede ser de indirecto si le pones una delante. Puede ser de complemento de regimen si le pones una reposición. ¿Vale? Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, que fumes no me gustan. Pero yo lo que hago es sustituir. Yo tengo que tener en la cabeza cómo se sustituye. Que fumes en la subordinada. Pues yo lo sustituyo por eso. Eso no me gusta. Y analizo esto, que es una relación simple. Yo siempre tengo que simplificar. Esto es lo que me viene de las matemáticas. Tengo que encontrar que eso es un problema más fácil. O dividir un problema grande en problemas pequeños. Yo reducir una relación subordinada a una relación simple. La analizo. ¿Eso qué sería? ¿Un sintasma nominal? ¿Qué es? ¿Qué qué es? Eso. Eso. Todo el mundo piensa lo mismo. El verbo gustar tiene sujeto. Lo que te gusta es el sujeto. ¿Por qué? ¿Tú cómo reconoces sujeto? ¿Preguntando a quién? Vale. Yo le cambio el número al verbo. No me gusta. Esos no me gustan. Lo que cambia con el verbo es el sujeto. Entonces, esta sería una proposición subordinada sustantiva que hace función de sujeto. Fume es el verbo. Tú sería el sujeto omitido. Y que es el... ¿Cómo le llaman? El nexo. No tiene función. Esto es el sujeto de la relación. Y esto sería el predicado. Es un campo verbal. Predicado verbal. No es producto de negación. No es producto de negación. A mí. No es producto de negación. No es producto de negación. ¿Vale? Fácil. Voy a hacer el sujeto. Puedo hacer de atributos. A ver. De atributos no se me ocurre. ¿Viene algún ejemplo de atributos? ¿Cuál? Es que no se me ocurre. De atributos. María parece que va a hablar. Bueno. No me gusta. ¿Comprendo directo? No quiero. Que venga borracho. ¿Te da cuenta? Mis clases tienen doble intención. Bueno, flip. No fube. No veo. Se queda inconsciente ahí. ¿Qué? Tiene un mensaje detrás inconsciente. Igual lo super inconsciente ahora. No quiero. Fumar malo. No quiero que venga borracho. No quiero. Entonces yo lo que te he dicho. Yo necesito. Simplificar. No quiero eso. ¿Qué función tiene eso aquí? Eso no lo que me he dicho. Oye. Antes te he dicho que va a tener un planteo directo. Que no me lo dices. Que arrepiento. Usa la violencia con los alumnos. No me lo dices. No me lo dices. No me lo dices. No me lo dices. Pero ¿y cómo le dices a otro? Que lo esperaba afuera sin decírselo. Bien. ¿Tú lo esperas afuera? Oscar, yo me voy contigo. Pues tú no. Yo no te voy a esperar afuera. Pues yo voy a salir con esto. Afuera. Fuera. Fuera. Oh, oh, yo. Esto es fácil. Mira. Tú ves tú. Te amo. ¿Está? No pasa nada. ¿Qué me vas a hacer? Espérate que me llamas. Ahora. Venga. Lo que pasa es que yo llamaría a la ambulancia. Yo llamo a la policía, no a la ambulancia. Que lleguen antes. Porque como no lleguen rápido. Pobrecito. Tengo que ser entero de la historia y te da hasta pena. Bueno, una milécima de segundo te da pena. Pero ya, no más. No más. No más. Venga. Tú. Tú he prometido. Venga. Borracho. ¿Esto qué es? Venga. Borracho. Sintasma verbal, predicado verbal. ¿Y borracho qué es? Con adhesivo. ¿Y qué función tiene? Sintasma. O sí. Sintasma regular. ¿Y qué función tiene? ¿Qué adhesivo? No. La función no es adhesivo. Tú no sabes cómo encontrar las funciones. Yo necesito en la cabeza todas las funciones. Un sintasma puede ser sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, un percúntate con todos los que hay. Tienes que ir mirando uno por uno, complemento el régimen, complemento predicativo, complemento el nombre, complemento el adhesivo, complemento la pérdida. Mira todo uno por uno y el que sea. No. ¿Complemento el adhesivo? No. No es un adhesivo. ¿Y ni a un de? No. Complemento predicativo. Si te llamaras graviela, 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 bien, no quiero que vengas borracho. Es un adhesivo que va después del verbo y dice algo del sujeto. ¿Te acuerdas o no? Y ahora vamos a ver el idioma. Es complemento predicativo. Es muy fácil. Un adjetivo que va después del verbo. Tú puedes sustituir esto por ser tú estás borracho. Tú vienes o tú mezclas las oraciones, tú vienes borracho. Gabriel salió contento del examen. Gabriel ha salido contenta del examen. El conducto del predicativo. Pero tienes que ver que es un adjetivo porque hay verbo que no cambia. De género, feliz. Gabriel salió feliz del examen. Gabriel ha salido feliz del examen. Viendo un adjetivo que habla del sujeto, es complemento predicativo. Y esto sería complemento directo. Y esto sería yo, sujeto omitido de la principal. No hay dos oraciones, ¿vale? Hay una que está dentro de otra. Y es una función. Pero no son dos separados. Para que a gente se haga así y la separe. Y la separe. Bueno, no sé. Tú lo que te digas de un profe. Si me usted dice otra cosa, de lo que te digo yo, te me lo dice. Pues esto dice eso. Y tú lo haces así. Pero la lengua es un modelo y caí. No, no. Todos. 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 El día que se pongan de acuerdo para hacer una oración, dos de lengua. Ya me hagan. Para los extraterrestres ya me hagan. Ya son inteligentes. Fue más una charla. Fue más una charla con la maestra de lengua y en la charla para la universidad. Además, ya me dijeron que los profesores de lengua eran una amarga y la maestra. Cuando llegamos al instituto. Está evidente. Claro. ¿Una charla? ¿Quién dijo eso? Es que fue... ¿Dónde fuiste? Al instituto de este Monterroso. Creo que te iba a que no tienen alguna charla. Vale. No, no. Al Monterroso. Eso fue otro día. Fuimos a la universidad de Malga. Claro. Para que no tienen alguna charla sobre las carreras y eso. ¿Y quién? Y una chavala que estaba estudiando otra cosa que no era esto. Dijo yo es que no quería ser profesora de lengua porque son todas unas amargadas. No sé qué. Y la maestra... Ah, no estoy de lengua, vamos. Eso sí, está amargada, ¿eh? Cuando llegamos a ver. Yo me río. Yo con él las cadas tiene que reír. Es que no... Pues el huir que aquí estoy dándole valor y ninguno me sale. Me sale... Al comprobarlo no me sale. Es el mismo. ¿Cómo de no te sale? Todo el rato me sale el mismo valor. Me tendría que salir menor que eso y al sustituirlo no me sale. ¿En cuál? En la tabla que son que le doy valores y después lo compruebo y no me... Ya. Tienes el sustituir x por 0, 0, 5 y x por 0 te da y menos 5. No. X por 0 y 5 y si es 0, x te da 5. ¿Cómo se me queda 5 o menor que 5 y no? Ah, ¿el número que tiene que coger? El 0, 0 y ya. ¿Te queda 0 o menor que 5, es verdad? Sí. Pues entonces entra. Pero eso que es la... No me sale, tío. ¿Qué sí? Y quieren hacerlo más ordenadito. Casi esto va a salir. ¿Cómo lo hago todo? Claro, bueno. ¿Está entero de esta, no? Lo que es la función ya desempeñante era la relación falsa. Complemento directo. Esta no, la subordinada es la función de complemento directo. No quiero eso. Esto es complemento directo, esto es complemento directo. Una más. Aunque ahí tiene más ejemplos. Complemento de régimen. ¿Te acuerdas lo que era el complemento de régimen o no? Más o menos. Que es que uno tiene que estudiar y no estás perdido. Sí, sí, pero no. Es que en esta semana me he dedicado a un proceso. Ok. Ya. ¿Qué es el complemento de régimen? Que había verbo que necesitaba una preposición para completos significados. Por ejemplo. Confiar. Siempre confías en alguien. O en alguien. ¿Vale? Otro. Contar. Cuento con Gabriel para que estudie la oración. Reírse. Yo me río de... Me río de Janeir. Pero reír puede funcionar solo. Sí. Pero si quieres ponerlo de edad, igual que contar, contar funciona solo. Yo cuento vaca. Ahí es complemento de esto. Porque yo cuento con Gabriel y ya es complemento de régimen. Entonces, yo tengo un archivo de tres páginas a columna de completo régimen. Es un típico de que quieres de la parte de memoria. De verbo, ¿no? De verbo, ¿no? De verbo. Porque aprender a reconocerlo. Es fácil. Entonces, yo confío en que Gabriel, ya sabéis quién eres. En que Gabriel no cumple poco. Entonces, yo me te he dicho. Yo tengo que sustituir. Yo confío en eso. Entonces, como en eso es complemento de régimen, hay dos escuelas. Este, los profesores de lengua, son todos unos amargaos. Sí. Bueno, yo te lo voy a decir. A ver, ¿quién te ha unido de lengua? No, pero es verdad. Hay otras profesores que te querían ir más encima de los barcos, ¿no? Uy, yo tenía el año pasado Pablo, que va, que es un amargado, una tanta reina. ¿Eso que era de Valladolid? Yo, mira que desde la ESO, pues siempre he tenido profesores que han estado amargaos, que siempre han estado con cara de culo en la cabeza. Bueno, normal. Es que, mamá, es que no es que son profesores de lengua, ellos son profesores. No, porque profesores que son buena gente. Claro, yo, pero cuando quiero, como todo el mundo. No, ya, pero es que nunca los he visto a los profesores de lengua en plan activos. Se les ve con cana de culo ahí. Tú, tú, hombre, tú imagínate que tenéis que ir todos de un sitio. A ti te encanta, yo le sé, zumba, por ejemplo. Y tú vas a la clase de zumba y nadie baila zumba. Nadie. Porque tú vas a una clase de zumba, ahí le va a dar un llamado a la madre. Yo subí una foto que yo pongo a 50 o 60 personas bailando. Y el profesor está contento, o sea, tú me vas a ir. Y tú llegas, te pones y todo el mundo está quieto, toda la hora. Tú seguirías bailando. Nadie. Y tú, eh, 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 eh. A ver, a nadie le gusta lengua, pero... Nadie, ¿qué? Yo no creo que a nadie le guste los comentarios, yo no sé. Hola. 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 Pues es que, claro, es que es muy complicado entrar a sitios donde todo el mundo es hostil contigo. Donde tú lees, estás hinchado de leer libros toda tu vida y nadie lee. Como que no hay un montón de... Bueno, un montón no, pero hay gente que lee en mi clase. Sí, los otros frikis, son los frikis. No, pues me gusta leer. Pero yo no sé friki word. Es que no... Entonces, es normal, yo los entiendo. Yo no, porque yo soy de otra manera. Pero yo me río. Yo me barro, me parto el culo, que esto es tan amargado. Para que le den. ¡Está! Y me río. Ya. Es que no... Es que en Navidad no puede estar amargado hace 10 horas al día o 5 horas, bueno. Que tomase de otra manera. Pero yo entiendo que se lo tomé así porque se tomó en su trabajo muy en serio y quieren hacerlo lo mejor que pueden. Y hay días que no se puede. Hay días que no pueden. Ahora entienden por qué uno se tiraba media hora de la clase hablando del Málaga. ¿Un profe? No, no del Granada, sí. Un profe, ¿eh? Tampoco ya no tienes con quien hablar, tampoco. Entonces se lo cuentan a los alumnos. Pero todos. Hay dos escuelas en los profe de lengua. Uno que mete la preposición como parte de la subordinada. Que sí, del nexo para allá. Es una cinta de las subordinadas, proposición, subordinada, sustantiva. O sea, es una preposición más la preposición subordinada, sustantiva. Yo lo meto todo junto. Exposición, nexo. Gabriel sería el sujeto. No pume porro. Suntama verbal, predicama verbal. Negación, porro. Suntama nominal, complementaria. Y el rey. Y yo confío. Esto sería el sujeto de la principal. Todo esto sería. Qué bonita, ¿eh? Qué lenta. Pero aquí le gusta de comentarios de esta. A mí me gusta, a mí no me gusta hacerlo. Yo es que ya le he cogido bastos. Pero es como al gimnasio. Aquí le gusta ir a tu gente que acaba gustándole. Pero no le gusta lo mejor y he estado ahora allí. Pero luego te gusta el resultado. Pues yo veo mis comentarios y digo, hostia, que es un monstruo. Es que es malo. Pero hacéis. A mí como me trae un zurro, pues. Pero es que ya tú pierdes la fe. Y que estás en un zurro ya. Y como empiezas pensando. Y te vas a dar un zurro, te vas a dar un zurro. Y no ves nada bueno. Entonces nunca aprendes. Tiene que ver que ha hecho algo un poquito mejor que antes. Y ya está. Es que los comentarios, es que como no leéis. Para pasarlo ustedes. El comentario y digo, hostia, está personal. No, no. Sin toma verbal, predicado verbal. Hay gente que ni lo intenta, la verdad. Claro, hay que intentarlo. Y es que no es fácil. Pero tú cuando te acostumbras a leer críticamente. Ya no tienes que hacer comentarios. Y yo conforme voy leyendo un artículo o un periódico. Yo ya me hago mi comentario crítico. Pues ya aprendí a pensar esto.